Hola, buenos días a todos nuestros amigos de Entérate. Mi nombre es Ilse Bauman y les tengo el pronóstico del tiempo. En Ciudad Obregón se espera un día soleado con una máxima de 41 y una mínima de 27. Para el resto de semana se esperan temperaturas de 40 a 42 grados. En el puerto de Guaymas se espera un día soleado con una máxima de 34 y una mínima de 27. Lo que resta de semana tendrán temperaturas de 34 a 36 grados. En la Ciudad de Navajo se espera un día mayormente soleado con una máxima de 40 y una mínima de 27. Para los siguientes días se esperan temperaturas de 40 a 42 grados. Para Hermosillo se espera un día soleado con una máxima de 41 y una mínima de 27. Para el resto de semana se esperan temperaturas de 41 a 42 grados. Esto fue todo por el día de hoy. Feliz martes. Recuerde protegerse de los rayos del sol y seguir las recomendaciones que nos da Protección Civil. Nos vemos mañana con más información sobre el tiempo.